¿Vamos al pase con Johnny? ¿Vamos o no? Y el... Hoy no... Hoy... Hoy no... No, porque hoy alguien me había mostrado que había un papelito, hoy ya no... Hoy no, ok. Johnny Vianes, ¿qué tal? ¿De qué hablas? Son cosas que tengo... No, te pido disculpas. Te pido... El auspicio, el auspicio. ¿Todo bien? Era el auspicio que no había auspicio. No, después, creo que va después. No sé, qué sé yo. Va a cambiar. ¿Después es? Después lo cerramos. ¿Encierra? A veces abrimos, cerramos. ¿Y por qué la discriminación? Yo no puedo abrir y él tiene que cerrar. Ah, bueno, lo único que me falta que me haga una escena de Cielo of Fame, mandió a mí... No, es que me gustan. Es Brody Friend. Esas cosas no me gustan. Llamalo a Aníbal Fernández. Si me dicen afuera, no me gusta. Llamalo a Aníbal Fernández, hablá con él. Bueno, está bien. Él maneja todo. Él maneja todo. ¿Todo bien? Están muy contentos en Casa Rosada con Aníbal, ¿eh? Estuvo haciendo... Oh, sí. Chocho. Chocho de la vida. Ese gran momento. Sí, sí, sí. No, no, Manzur... Mirá que venían haciendo los deberes, ¿no? Sí, no, no, pero sabés la alegría. Hoy anunciamos esto para... Mirá, hoy anunciamos esto para los chicos. Santoro dice que muchas gracias, ¿eh? La ciudad que está remando donde usé leche. Ay, Santoro. Muchas gracias, la verdad. Aníbal, sos un amigo, ¿eh? Sí. Tremendo. Una máquina a mandarse de cagada. Tremendo. Hoy dijo que ya no se arrepiente. Sí, ya esto fue ahora. Claro. Fue para atrás. Sí, porque hoy a la mañana... Se arrepintió arrepentido. Estaba arrepentido. Pero se arrepintió. Se arrepintió... Se arrepintió de haberte... De haberse arrepentido. Ok. Sí. ¿Querés verlo? Sí, claro. El arrepentimiento del arrepentimiento. Mirá. Ok. Lean, díganme ustedes qué les parece. Yo no vi nada de lo que me dijeron y no me arrepiento. ¿Por qué? Ahora, si me dice que alguien puede entender que eso es una amenaza, es de caballero decir, che, si eso es así, te pido disculpas si sentiste eso. Yo no hice nada para que... ¿Te digo la disculpa? ¿Qué cosa? De la horta. Hay millones de dibujos de él que dicen horta. No, miran ustedes los dibujos, yo sí. ¿Está vinculado para decirle a los hijos de él? No, yo no. Usted lo dice eso. Él dijo que usted había hecho referencia a los hijos. No, yo no hice referencia. Lealó, ¿dónde lo sacó eso? En ningún momento, dice los hijos. No, claro. Pero evidentemente está hablando. Y justo le metió a la escuela de los hijos. Y vos lo conocés. Justo le metió a la escuela de los hijos, ¿no? Una casualidad. Una casualidad. Pero bueno, la pregunta es de dónde sacó que los chicos iban a esa escuela. De los dibujos. Que vos no mirás los dibujos de Nick, sí, claro. No, a ver, lo veo cuando los publica, qué sé yo. Pero no estoy buscando a ver cada uno. ¿A qué escuela van los pibes, no? Medio obsesivo, Aníbal. Es raro. Ahora, joróvense en el gobierno. Porque digo, hoy escuchaba que estaba, no, nos pegamos un tiro en el pie. Lo pusieron para esto, Aníbal, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo? No sé si lo pusieron para amenazar periodistas. Bueno, barro, barro, intimidación. Yo creo que al principio lo pusieron como para ser una suerte de vocero del gobierno todos los días. Un coracho. Qué sé yo, alguien, qué sé yo, que hable de la inseguridad. Claro, bueno, que les hubiera mucho, ¿no? Creo que hoy no, creo que mañana justo tenía previsto una presentación en Rosario, creo. Con el tema del narcotráfico. Sobre el tema del narcotráfico. El jueves va a ser. Ah, el jueves. Pero creo que iba a ser hoy, ¿eh? Mirá. Y creo que lo tuvieron que posponer por este escándalo. Sí, la verdad que sí, hermano. Sos el ministro de seguridad que genera miedo. Una cosa única en la historia, ¿no? Por eso yo hoy abrí el noticiero con esto. Ah, sí, sí. Claro, todos somos Nick. Estamos bien. Pero todos, no. El todos este, no es todos los periodistas somos Nick. No, todos, todos, todos. Sino la ciudadanía. Claro. Que no puede permitir que desde el Estado se amenace a alguien. Ni a través de las redes sociales, ni de los medios de comunicación, ni de nada. Porque el mensaje es para todos. El mensaje es, yo tengo información, vos callate la boca. Disciplinamiento, disciplinamiento. Te puedo mostrar lo de Nick. Pero está en el ADN del kirchnerismo. Ya lo hacía Néstor, lo hacía Alberto. Sí. Alberto lo hizo con Pepe Lachef. Sí, claro. Lo hizo Larroque cuando hizo echar a un periodista por una pregunta. A Juan Micheli. Lo hizo echar en la televisión pública porque le hizo una pregunta sobre las pecheras de la Cámpora. Alberto lo hizo con Saboya, que lo pasamos el otro día. Exactamente. Con lo de Picolotti. Exactamente. Hay un periodista, Claudio Saboya, siempre. Con Silvia Mercado también. Con Silvia, ¿verdad? Vos le sufriste a Néstor Fernández varias veces. Sí, cuando le pregunté sobre la angustia de la gente y... Eso con Alberto Fernández. Y se enojó con Alberto Fernández. No, con Aníbal, sí, sí, es verdad, es verdad. Con Aníbal fue muy agresivo también por Twitter y creo que con vos también, Eduardo. Ha sido muy agresivo con los periodistas. Sí con Andajás, sí, sí con Iglesias. Creo que también ahí yo la ligué. Sí, todo. Diciendo que un día íbamos a ver los dientes nuestros por la calle. No, esa no me acordaba. Está bien. Divino. Bien, buena onda. Ni por. Bien. No, te quería mostrar algo de Nick. Mirá lo que le está llegando a Nick por estas horas. Lo subió él a su cuenta de Twitter. Mirá. Una persona que consiguió su número de teléfono y le pone esto, ¿no? Le pone, eh, Gil, ¿qué te pasa con Aníbal? Aníbal es del pueblo. Por ejemplo, este estilo de mensajes que estoy recibiendo en mi celular privado, mi WhatsApp, muy pocas personas en mi círculo tienen el número. O sea, alguien le averiguó el número o lo están difundiendo y le mandan. Lindo, ¿no? O sea, además de que el ministro de seguridad te amenaza con la escuela de tus chicos, le están mandando en estos momentos este tipo de mensajes a Nick. La verdad, muy bueno lo que está pasando, ¿no? Horrible. Muy bueno. Horrible. Muy bueno. Horrible. Muy bueno. Hoy... Porque cuando la violencia viene de arriba, ¿viste? Y baja. Es lo que hablamos de hacer. Y ese es el grave problema. Siempre hay un idiota... Porque los cumpas se embalentonan. Claro. ¿Entendés? Siempre hay un idiota que hace una de más y te mete un cachetazo. Nada más desagradable que la violencia política. Muy peligroso. Muy peligroso. Te quiero mostrar algo porque hoy me escribía Marcelo López Macías y me decía, guarda que la de Aníbal, son varias, ¿eh? Una vez... Él hizo un libro, escribió un libro. Exactamente. Él y Graciela Russo... Exactamente. Escribieron un libro que se llama El Aplaudidor. El Aplaudidor. Buen libro. Sobre Aníbal Fernández. ¿Querés que veamos las cosas que decía Aníbal sobre Graciela Russo? Ok. Era... Pero en ese momento era funcionario. Claro. Sí, sí, sí. Jefe de gabinete. Jefe de gabinete me parece. Dale. Dale, a ver. Barbaridad es que dice esta mujer porque tiene la impunidad de que le pongan en un micrófono para sacarle cuatro palabras. Pero un tipo lo busco y lo recontra. Me cago a trompadas. Bien. Lindo, ¿no? No lo me acordaba. Me acordaba del libro. Sí. El libro, sí. Es el Aplaudidor. No le gustó, parece, el libro. Si es un tipo voy y lo mato a trompadas. Lo mismo había dicho Fabiola en algo parecido. ¿Qué querés? Que lo mate a trompadas. Tiene un tema con las trompadas, ¿no? A las mujeres se ve. Parece. Qué bárbaro, ¿eh? Hay que revisar ese tema, ¿eh? Mamá, mamá. Hay que revisar ese tema. Hoy el presidente dijo, el tema para mí está terminado, ya pidió disculpas. Lo echó Aníbal. Muy bien. No. Ah, te entendí mal. No. No lo va a decir. Ah, pensé que lo había. No lo dijo públicamente, sino internamente, en su círculo íntimo, la orden es, se terminó el tema. Se terminó el tema. Y no voy a pedirle la renuncia a Aníbal. No le pide la renuncia. No. Aníbal ya dijo que no va a renunciar. No, que va a renunciar a Aníbal. Olvidate. Aníbal te ha atornillado. Si lo que más quería era ser ministro, Aníbal. Hacía lobby. Porque la oposición está pidiendo justamente su renuncia. Y tiene sentido. Creo que lo van a llamar al parlamento. Me parece que ahí va a ir. Pero yo te hago una pregunta. Imagínate otro país del mundo, cualquiera. Uruguay, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá. Es un escándalo. Un ministro de seguridad le mete a un humorista. Inmediatamente o directamente a un ciudadano. Está afuera. Está afuera. Deja de ser ministro de seguridad inmediatamente. Acá tenemos, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. No pasa nada. La verdad no pasa nada. Es un ministro. Yo me acuerdo ese spot de Arroyo y Felipe Solá en el año 2015. Que decían, bueno, viste, es un tipo que no transmite seguridad. ¿Te acordás de eso? Sí, claro. ¿Querés que lo veamos? Dale. Mirá. Si vos llamás la provincia y ves algunos candidatos a gobernador, te preocupás, ¿no es cierto? Yo la verdad que sí. Yo la verdad que lo que siento es que la mamá y el papá en la provincia de Buenos Aires que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado por los robos, que está preocupado porque se vende droga en el barrio, debería pensar en serio si Aníbal Fernández es la persona para manejar la policía bonaerense, que es manejar el cuidado de nuestros hijos. Cuando apagamos la luz y nos quedamos a solas, pensamos en serio. Bueno, imaginen a Aníbal Fernández conduciendo la provincia. Es muy impresionante esta campaña porque los personajes se están repitiendo. Mirá. En ese momento Solá era el candidato a gobernador y Arroyo el candidato a vice. Exactamente. El candidato a presidente era Sergio Massa. Sergio Massa. Y el jefe de la campaña era Alberto Fernández. Mirá vos. Que le hacían decir a sus candidatos esto de Aníbal Fernández. Qué barro. Y terminaron todos juntos. Todos juntos. Qué barro. Bueno, el mismo Massa que decía, voy a barrer con los ñoquis de la cámpora, los voy a meter presos. Los voy a meter presos. Los voy a meter presos. Era extraordinario ese Massa. Exactamente. Pero muy impresionante, ese spot de campaña, cuánta gente que hoy está gobernando y tiene responsabilidad en la alianza gobernante, participa de ese spot. Bueno, es que este es el tema de fondo. ¿Cómo podía ser en ese momento? Entonces ya nos lo cuestionábamos, que Aníbal maneje las fuerzas federales en ese momento, siendo que la Argentina importó 40.000 kilos de fedrina. Solamente en el año 2008. Nosotros decíamos, che... Granero estaba en el... Ah, tal... El dentista. El dentista en esto. El dentista. En el sedronar, claro. En el sedronar, pero era dentista. Exactamente. Entendía tanto de droga como yo de distal y mesial. Tal vez yo tampoco, ¿no? Más o menos. Sí, como yo de cocina, te puedo decir. Claro. Pero ese era el hombre encargado de... Granero. La lucha contra... La droga. Exactamente. Argentina importó 88 veces más efedrina que Italia. Claro. En ese momento. O 30 veces más efedrina que Chile. Y en ese momento, me acuerdo, decíamos, che, pero Aníbal Fernández... Bueno, lo decía Felipe Solá y Arroyo. No es conveniente. Bueno, lo trajeron. Lo trajeron de ministro de seguridad. Qué fuerte lo que pusiste de Quilmes. No lo había visto. No lo habías visto. Lo de Mayra Mendoza con la princesita. Con... ¿Cuánta...? Un gasto monumental, digo, para este momento. Sí. ¿No? Donde hay tanta pobreza. ¿Esto? Esto. ¿Esto qué fue el fin de semana? ¿El fin de semana? Ah, 11 de octubre. 11 de octubre. Exactamente. Impresionante. Mostrá, mostrá el maje. 11 de octubre fue ayer. Sí. Mirá. Ahí sentadito. Pero mostrá la panorámica. Ella... ¡Epa! Fuerte, ¿eh? Muy, muy impresionante. Muy impresionante. ¿Esto lo... ¿Quién lo pagó de su bolsillo, Mayra Mendoza? No, seguramente con los impuestos de los quilmeños. Ah. Tremendo. Tremendo. Con la plata de los quilmeños. Y por ahí tratando de buscar... Venite al recital y votame, qué sé yo, ¿no? No, como... Te regalo el recital. Yo he entendido que Quilmes no está en un gran momento. Está buenísimo el recital, ¿eh? Pero no sé cuánta... ¿Cuánto...? Lucas creo que tenía el dato. Ahí... Ahí averigüé. Abril a Luquitas. Está bien lo que decía Edu. Hay una concejala. Estoy buscando el nombre del Consejo Deliberante de Quilmes. Sí. Que hizo un pedido de informe hoy en una reunión del Consejo, que obviamente no prosperó a ver cuánto salió. Y en el pedido se habla de 8 millones de pesos. ¡Epa! Traté de averiguar un poco más o menos cuánto se cobra. Ahora entiendo que Karina cobra más o menos un millón de pesos por ir a un evento así. Y la técnica y todo deben sumar 4 o 5 millones de pesos básicos, digamos. Después hay que ver cómo termina saliendo, pero estamos hablando de muchos millones de pesos invertidos en esto. Mira. Bueno, en este momento, digamos, medio polémico, sobre todo en este tramo de la campaña. Pero bueno. O sea, estaba cerca de esos 8 millones. Sí, sí, claro. El pedido de la concejala, que se llama Daniela Conversano, habla de 8 millones de pesos. Ahora la justicia va a investigar si esto prospera, que no va a prosperar. Muy bien. Y yo mostraba el tuit de un señor. ¿Lo tenés completo ahora? El del... El que dice... La boleta. ¿La voto o no la voto? La oí, la oí, la oí. Dale. A ver. Más de 200 horas en Quilmesoeste. ¿Qué hago? ¿La voto o no la voto? No te voto ni mierda. 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 Y bueno, eso pasó. Después preguntan por qué la gente no nos vota. ¿Vos creés que el que estaba ahí con la boletita, ahí en esa calle de tierra, es de la oligarquía, de la derecha, de... Era de la sociedad rural de Quilmes. ¿No? ¿No? ¿Y la embajada de Estados Unidos de Quilmes? Tampoco no. 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 En San Francisco Solano pasaron de 69 a 44. Recuerdo la caída estrepitosa de Mayra Mendoza. Es Peleta Oeste de 53 a 37. ¿En Solano dijiste? De 69 a 44. Es donde estuvo la princesita. Ah, poré. Ah, poré. Fue el 72 aniversario de Solano. Poré, mirá. Ahí fue la princesita. Con razón. Perdón. En Bernal Oeste y la IAPI pasaron de 71 a 24. Estoy comparando Paso 2019, Paso 2021. Algo habrá pasado, ¿no? Algo habrá pasado. Dos años de Mayra Mendoza. ¿No? Me parece. Por ahí no alcanza con la princesita, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, tal vez sí. En Itatí, ¿te acordás que cerraron la Villa Azul? Villa Itatí, claro. ¿Te acordás que cerraron? El gobierno Nakan Pop de Mayra Mendoza cerró una villa. O sea, no nos olvidemos de eso, ¿no? Era un gueto eso. Sí, claro. Pasaron de 61 a 37,1. Con razón, ¿no? Con razón. Princesita, platita. Sí, claro. El tema es eso. Viste lo de Santiago del Estero, el gobernador Santiago del Estero. Zamora. ¿De cuánto es el bono? No. Noventa mil. Noventa mil más. Más 57 de paritaria. Noventa mil más 57 por ciento. De paritaria. Tranqui, el gobernador. Es platota más que platita. Ahí lo tenés, mirá. Tremendo. Y pasa que hay poco empleo público y entonces se puede dar el lujo de... Es el ciento por ciento del empleo público. Claro. Bueno, bueno, no. Claro, todos. Todos van a cobrar el bono de... ¿Te puedo mostrar lo último y ya te vas? Ya te vas, ya te vas, te estoy explotando, me gusta. No, no, no. Un poquito, un poquito. Tengo que venir a voces. Ya va, ya va, ya va, ya va. Un pozo en el horno. Cortito. Ya va, ya va. Lo de Moreno, ¿le podemos poner lo de Moreno? Ah, lo último. Dale, dale, ponelo de Moreno. A ver. Lucian, el adelanto de la selección, bueno, de alguna manera se va a ir ordenando esto y nos preparamos para elegir un gobierno que tiene que ser esto. El problema de Alberto Fernández es que no es alto. No lo dije ahora, no lo digo hoy. Lo dije cuando Cristina lo eligió. Por lo tanto, esto también es una responsabilidad de Cristina. Si lo hubieras dicho vos, sos destituyente. Yo te prendí a fuego en la Plaza de Mayo. O no. Y vos también. Ah, miércoles. Mirá, pero aceleró. Muy fuerte. O sea, lo que quiere es que se llame a elecciones directamente. Ahora. O sea, tienen que renunciar todos y que se llame a elecciones ahora, anticipadas. Sí, 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 como en el 2001, como en el 2002, digamos. Ah, la miércoles. Muy fuerte, ¿no? Hay que adelantar las elecciones y elegir un gobierno apto. El presidente no está apto. Bueno, eso ya lo sabemos. Bueno. Pero está bien. Ahí no nos cuenta nada nuevo. No, eso no. Pero lo otro. No, pero lo otro no. No, el presidente tiene que terminar el 23, perdón, el 10 de diciembre, el 23. Exactamente. Sí, sí, sí. Obviamente. Obviamente. Que llegue hasta con muletas, pero que tiene que llegar, tiene que llegar. No, y va a llegar y no hay duda. Pero lo que te quiero mostrar es el nivel de fuego, amigo. Este hombre fue secretario de Comercio de Néstor. Sí, claro. Lo odia igualmente. Pero Alberto lo detesta y se odia. Se odia mutuamente. Pero ya para que te pegue Moreno así, muchacho. Bueno, mandale un beso a Majul. A las 10 estamos en voces. Qué bien que está voces. La está rompiendo, Luisito. Chau, querido amigo. Bueno, chau. Arrancamos, dale. Vamos. Arrancamos, dale. Arrancamos, dale. Arrancamos, dale.